Con el propósito de evaluar y seleccionar los reproductores de mayor eficiencia de conversión, la Asociación Argentina de Angus, en el marco de su programa ERA, Evaluación de Reproductores Angus, organizó la primer Prueba Nacional Angus de Eficiencia de Conversión. Bajo este certamen, que se inició este martes, el martes pasado, 72 toritos, que ya cuentan con DEPS enriquecidos para peso al nacer y peso al destete, y que están, además, genealógicamente conectados entre sí, van a tener su medición de consumo individual. Los animales van a ser ecografiados en las características asociadas a rendimiento y calidad de carne en el Centro Experimental de Nutrición Animal Biofarma, CENAB, ubicado en Jesús María, Córdoba.